Hola que tal amigachos soy TEMP estamos en TEMPRA Gameplays con un nuevo gameplay de World of Tanks para variar y os presento aunque bueno presentar este tanque no necesita presentación principalmente porque aparte de que lleva gran tiempo rondando por este juego muchos de ustedes lo tendréis y bueno es un tanque igual de odiado como querido ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del desarrollo del juego en sus continuos parches y bueno yo me lo he pillado a día de hoy no o sea me lo he pillado hace una semana pero bueno creo que he hecho bien en pillármelo porque seguramente no habréis sufrido lo que habéis sufrido ustedes con el tema de las carencias que ha tenido y lo que se ha abusado de él con los parches no hablamos del T26E4 Super Pershing tanque medio de tier 8 americano de la arma americana en primer momento es se considera que es un tanque medio pero bueno históricamente al final se consideró un tanque pesado porque de hecho también se juega como un tanque pesado es algo parecido al FCM50T que es un tanque pesado pero se juega como un medio ¿no? pues bueno es un tanque ya dicho es premium de tier 8 cuesta unos 28 euros por ahí creo que es el más barato de tier 8 no por ello es un mal tanque ni mucho menos aunque si hay muchos detractores de este carro yo era uno de ellos al principio porque viendo la leyenda, la oscura leyenda que lo envolvía pues bueno no tenía pensado pillármelo hasta que un amigo mío se lo pilló y me animó para hacer pelotón y tal y bueno la verdad es que me cambió de momento la idea de momento o de momento me parece un tanque a mi parecer muy bueno ¿no? un tanque muy muy bueno sabiendo conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles podemos hacer partidas bastante buenas ¿no? pues bueno en principio tiene un cañón M3 un cañón M3 de 90 milímetros o sea históricamente hablando y este cañón era similar al de 88 al KWK 36 alemán en que empleaba el Tiger 1 en un esfuerzo por igualar la potencia de fuego del 88 alemán montado en el Tiger 2 pues el cañón T15 E1 que es este de 90 milímetros fue desarrollado y montado en un T26 E1 en enero del 45 ¿no? los americanos querían igualar o superar el cañón de los alemanes ¿no? pues este tanque fue designado T26 E1-1 el cañón T15 E1 es decir el este que estoy hablando tenía 73 tenía 73 calibres de longitud y una recámara mucho mayor eso le daba al proyectil T30 E16 APCR bueno aquí viene otro yo digo históricamente le daba una velocidad de salida de 1140 metros por segundo suficiente pues para perforar el blindaje frontal de un Panther a 2400 metros ¿no? este fue el único Super Pershing que sería enviado a Europa esa modificación un segundo prototipo fue convertido a partir de un T26 E3 empleado empleando una versión modificada del T15 E2 total 1.25 fueron construidos y se rediseñaron como T26 E4 o sea un tanque que existió realmente ¿no? no se quedó en los planos tras la guerra dos M26 fueron dotados del cañón T56 de la misma longitud pero con un cartucho más corto y grueso manteniendo la misma potencia que el proyectil original también contaban con el freno de boca que se ve aquí del cañón M3A1 y del M26A1 y el M46 fueron redesignados como M26E1 pero la falta de fondos cortó cualquier producción posterior ¿no? fue un tanque que no llegó a... no llegó a dar tanto de sí por el tema de que ya se acababa la guerra y bueno hay mitos de que... hay un mito por ahí que leio que un Super Pershing se llegó a enfrentar a un... a un King Tiger, a un Tiger II y lo reventó de un tiro aunque ese mito se va a tierra cuando... dicen que le dieron... le dio un tiro al Tiger II en la zona baja y le reventó la munición y el Tiger II no lleva la munición aquí probablemente sería un Panzer IV que sí suele llevar la munición pero bueno... es una... es una leyenda urbana que se dice por ahí ¿no? y bueno... no voy a enrollar mucho más tenemos 1500 puntos de vida en este carro medio yo llamaría carro pesado pero bueno... está categorizado como medio vamos a ver los medios 1500 puntos de vida podemos ver el T-34 que tiene 1500 por ejemplo el FCM tiene 1500 o sea que ya de momento 1300 tiene... bueno este no... este es un medio 1500 puntos de vida a 112 o sea que el tanque en sí tiene unos puntos de vida que le corresponden ¿no? a un tier 8 a ver que me lo he perdido ¿dónde está el Super Pershing? aquí tiene... pesa 51 toneladas ya os dais cuenta que pesa una tonelada más que el FCM y una potencia de motor de 500 caballos lleva un motor bastante pobre ¿no? el tier 6 de tier 6 el motor pero el chasis es el mismo que el del Patton si podéis ver el Patton y el chasis es el mismo lo único que la motorización que lleva es más pobre ¿no? tiene un límite de velocidad de 40,2 que probablemente no alcancéis en la mayoría de las partidas ya que esta velocidad máxima la alcanza cuesta abajo ¿no? y la velocidad de rotación son 32 que está muy bien para... para girar el tanque cuando se nos presenten situaciones difíciles y tengamos que evitar el fuego enemigo ofreciendo el frontal bueno, aquí viene la trampa ¿vale? 100... tenemos el mismo blindaje frontal tanto en la parte baja como en la torreta que es de 101 milímetros tenemos 76 laterales tanto en torreta como en chasis y tenemos unos 50 traseros en el chasis y 76 en la torreta no voy a hacer mucho hincapié ahora mismo porque vamos a verlo más en profundidad el tema del blindaje ¿vale? y vamos a hacer ahora mismo hincapié en el tema de la munición que lleva bien, como bien sabréis lo que tenéis de tanque ese tanque no le podemos echar en cara a un tío que le lleve un super piercing y use oro contra nosotros ya que la munición de oro es muy usada por necesidad tenemos una munición estándar de 128-213 milímetros incluso más baja que la del IS-6 ya nos quejábamos del IS-6 por la munición que tenía pero el IS-6 penetra hasta 219 un super piercing penetra 213 entonces tenemos, aparte de saber muy bien donde tenemos que dar en el enemigo nos hará falta de vez en cuando usar la munición de oro que sube notablemente la penetración hasta 323 con una media de unos 258 puede ser 258 de media y bueno, el daño es el daño de un tanque medio se mueve en 380 y 300 puntos de vida está muy bien porque la recarga suele ser alrededor de unos 6 segundos y pico ¿no? alrededor de 6 segundos 7 está muy bien entonces con eso nos podemos permitir hacer un rate of fire bastante bueno y hacer bastante, infligir bastante daño en el enemigo en poco tiempo la velocidad de rotación de torreta son 24 grados por segundo está bastante bien para el tanque que es para su jugabilidad no es la velocidad que se le requiere a un tanque medio pero bueno, como ya he dicho que jugamos como un pesado no nos viene nada mal 24 grados por segundo el alcance de visión es un poco pobre son 390 metros pero bueno, nuevamente vamos a ir siempre no es un tanque para ir solo tenemos que ir acompañado y ya se nos pintarán ¿no? el alcance de visión es muy bueno son 745 metros que cualquier tier 10 puede tener 750 o sea que por ahí no nos podemos quejar pues bueno, vamos a analizar el blindaje porque en principio antes de entrar en materia podéis ver que al super persim tiene aquí una especie de plancha una doble plancha que se le ha instalado y que impiden ver realmente la zona delantera que es esta que está aquí entonces para que nos den y nos hagan daño primero hay que atravesar esta plancha que son 101 milímetros y posteriormente nos tendrían que atravesar el chasis ¿no? que ya es bastante complicado haciendo este tanque realmente casi categorizado como uno de los casi impenetrables del juego junto a los que ya sabréis que hay más ¿no? esa misma plancha se ha aplicado a la zona de arriba ¿no? de la torreta ya veis que la plancha esta se ve desde arriba que se le ha puesto una planchita aquí bueno, una plancha dividida en tres secciones que también cumple la misma función vamos a irnos a estudiar el blindaje y lo vemos con más con más tranquilidad ya estamos aquí podemos ver el diseño del tanque mismo que el del juego evidentemente y vamos a ver lo que hemos dicho del blindaje ¿no? vamos a pasar aquí a colisión y vemos que el 80% del tanque frontalmente es blindaje espaciado puro y duro como veis la plancha frontal forma parte de ese blindaje espaciado y penetrar este tanque de frente ya veis que es una tarea bastante difícil por cualquier tanque de su tier o inferior incluso para algunos tier 9 ya podéis ver importante deciros que el Super Pershing es un tanque de los que quedan que van a quitar lo van a quitar porque tiene matchmaking limitado hasta tier 9 y es de los poquitos ya que van a quedar ya digo, junto al Just Ticker 8,8 lo han quitado este va a ser el que va a acompañar después del FCM 50T que tienen pensado retirado de la tienda así que no creo que tarden mucho en retirarlo por el tema del matchmaking limitado aquí tenemos un blindaje que no se me ocurriría dispararle porque son 500 y pico de milímetro de armadura 240, 200 o sea, esto es una locura tenemos los Quick Spots que básicamente se resumen en 3 zonas esta es la primera en la zona que se le podría penetrar se le podría penetrar sin problema la segunda zona serían estas mejillas estas y estas aquí también le podemos penetrar tranquilamente y la tercera sería la metralladora coaxial que se encuentra en la parte delantera ¿qué ocurre? vale, muy bien se puede penetrar pero a ver si puede darle a una distancia así te encuentras al Super Pershing así y moviéndose de izquierda a derecha a ver si le puedes dar pues esa es la esa es la cosa ¿no? que sería bastante complicado el momento que que ofrece el costado pues bueno, ya tenemos aquí es muy blandito muy blandito muy blandito es más, de hecho este tanque cuando vayáis a encontraros frente a un enemigo no hagáis esto no hagáis esto nunca porque os van a entrar o sea, es que este blindaje en cuanto culeáis un poco os la cuelan ¿no? o sea, aquí os van a colar es un tanque para jugar así mover un poco la torreta de lado a lado y para adelante y para atrás un poquito así un poco más no ofrezcáis nunca esto no hagáis seed scrapping con este tanque porque probablemente vais a salir muy mal parado si sabéis jugar bien este tanque acabaréis muy satisfechos las partidas saldrán muy buenas pero si si usáis o sea, si usáis la munición normal y encima no sabéis dónde dar si ofrecéis mucho el flanco pues os vais a amargar un poco y se os va a quitar la gana ¿no? pero bueno básicamente es eso tiene un blindaje muy fuerte en la zona frontal sus puntos débiles son la coaxial las mejillas y la zona del capirote la cúpula y nunca lo pongáis de espalda bueno vamos al al juego de nuevo y vamos ahora a explicar un poquito más preparando para lanzar la primera partida que fue en pelotón vamos para allá una vez estudiado el blindaje de este tanque también se me olvidaba de decir que este tanque sube una cuesta a marcha atrás igual de rápido que hacia adelante es un tanque que en la cuesta arriba se viene bastante abajo y le falta potencia pero bueno compensado con su blindaje la verdad es que no hay no hay ninguna pega para algunos puede parecer un tanque un poco aburrido por su velocidad pero a mi me parece bastante divertido porque en un cara a cara normalmente no saben que hacer contra él ¿no? como ya he dicho es matchback ilimitado hasta 10-9 y se agradece porque en 10-10 ya lo pasaremos un poco mal vamos ahora a lanzar bueno si antes se me olvidaba joder tengo aquí el tema del equipamiento yo he decidido ponerle barra de carga como siempre le pongo a cualquier vehículo para que carga asesor a las palabras de explicar por qué he estabilizado vertical porque nos va a dejar tener la retícula más cerrada incluso en movimiento de la torreta nos da un 20% más la precisión y la ventilación para el tema del 5% a todas las habilidades de la tripulación la tripulación como podéis ver la he desarrollado una tripulación nueva con este tanque algunos este tanque lo definen como no como un tanque recaudador sino como un tanque desarrollador de tripulaciones yo creo que este tanque sigue para ambas cosas porque se pueden sacar muy buenas partidas incluso tirando oro yo no escatimo a veces tirando oro con este tanque y cuando juego y me encuentro uno de frente y me tira oro no le puedo decir nada porque entiendo el motivo para tirar oro de este tanque bombilla en el primer tripulante y en el resto he puesto reparaciones todavía no sé cómo poner la segunda tanda pero bueno en principio lo voy a dejar así vamos a lanzar una partida vais a ver ahora un replay este tanque parece que está fabricado está hecho para jugarlo en pelotón por cierto está en HD también lo pusieron hace poquito en HD y está muy bonito se ve precioso el tanque ya podéis ver que está muy guapo y ya digo está hecho para jugarlo en pelotón yo he estado jugando estos días con un colega con Xavi Hell está jugando en pelotón de 2 y ayer tuve la suerte la oportunidad de probarlo con un jugador más jugamos en pelotón de 3 y bueno quería mostraros una partida que hemos echado en pelotón de 3 para que veáis lo mortífero que puede llegar a ser este carro vamos allá y a ver que tal bueno pues como ya he dicho tuve la suerte de hacer pelotón con mi amigo Xavi Hell y Carcolian los cuales se prestaron a ofrecer su super persing y bueno nos tocó en este mapa que es paso montañoso si no me equivoco si y nos salió una partida bastante frenética bastante divertida de hecho tengo que reconocer que ha sido el día que más me he divertido con este tanque de todos los días que he podido disfrutarlo no por ello los demás días han sido aburridos pero este día fue especialmente divertido y ahora vamos a ver por qué lo fue en principio no sabemos por dónde tirar ya que habían dos artillerías y bueno sabiendo que éramos mayoría éramos éramos tres tanques en pelotón pues digo vamos a tirar por la izquierda nos arriesgamos a pasar por la zona en la que nos pueden tirar y si salimos y salimos vivos de esa pues podemos hacer una buena partida en la cuadrícula esta de aquí abajo HJ1 y así que probar suerte por supuesto cuando pasamos por esta zona hay que poner la torreta mirando hacia aquel lado porque la mala suerte de que nos pintaran y nos dieran por lo menos que nos den en el chasis que no nos den en la torreta y si nos dan en la torreta seguramente nos rebotaría ¿no? muy mala suerte para que nos hagan daño en la torreta mirando hacia esa zona no llevo bombilla por lo tanto no sé si me habían pintado pero en cualquier caso hemos salido vivos por lo menos yo detrás mía iría Carcolian y más atrás Xavi Hell ese y ese 3 se ha comido la peor parte les dije a mis compañeros que no se pararan que continuarán porque si no se iban a convertir en pacto de y bueno un type 58 que con munición premium no le he penetrado pero bueno eso es como todo tenemos un IC3 que ahora vais a ver que me acaba me acaba de disparar el IC3 y ya veis que me ha ido a disparar aquí evidentemente el blindaje tengo dos tiros aquí dado tengo uno aquí y otro aquí ambos tiros han atravesado la primera plancha pero no han llegado a hacer daño no han llegado a entrar el tiro el rebote que han dado aquí pues ya iba el proyectil con muy poca fuerza por lo tanto pues no no me han llegado a hacer daño seguimos hacia adelante y tenemos ahí un IC3 un type 58 un T29 y otro segundo IC3 son bastante respetables los IC3 pero ya veis que me acaba de rebotar un segundo tiro del IC3 me ha dado en la plancha de la torreta ya veis que la ha penetrado evidentemente pero de ahí no ha pasado entonces pues seguimos en cargo oro de nuevo voy con oro le acaba de pegar mi compañero le vuelvo a dar y le rebota debido a la posición en la que se encuentra al ver la silueta se confunde mucho vuelvo a penetrar y él me vuelve a dar de nuevo ya veis que me ha vuelto a dar esta vez me ha dado también en la plancha en la plancha inferior de nuevo pues nada lo mismo de antes me vuelve a a rebotar ¿no? o sea le buscamos el punto en la torreta le hemos penetrado un daño de 223 él me va a volver a disparar ahora me va a volver a disparar o se lo va a pensar no me ha disparado vale aquí está de nuevo me acaban de volver a disparar otra vez a ver si se quita la humareda de nuevo ahora me han dado en la plancha superior la ha atravesado pero ya veis que no me ha entrado aquí tengo a mis dos compañeros a Karkolian con su 66 en la torreta y a Xavi el devastador que la verdad es que en este momento es en el que empiezan a darse cuenta que un pelotón de superpersing es bastante más peligroso le acabo de pegar a Alice 3 le he hecho 220 y yo creo que ese pobre está para el rastre ya no sabe qué hacer y la torreta y acaba de caer ya veis que la recarga es bastante rápida es bastante rápida 197 nos vamos a adelantar vamos en este momento le dije que tiraran ellos por la derecha yo me meto por la izquierda y así hacemos una envolvente hacia el T29 que este me acaba de me acaba de me acaba de penetrar concretamente este sabe dónde tirar me acaba de dar a ver que sí me acaba de dar aquí esta sí me ha entrado vale esta sí me ha hecho daño no parece que es tirando oro porque no se escucha cómo tirar oro pero bueno vamos a dispararle ahí munición premium 225 nos acaban de dar de nuevo ahora en la torreta nos ha dado un un buen tiro concretamente no se ve dónde pero parece que ha sido por aquí dentro parece que ha sido aquí dentro sí parece que ha sido por aquí no estoy muy seguro en cualquier caso nos acaba de ya nos preocupamos un poco porque a ver a ver qué pasa aquí no pero bueno ya se lo ha hecho Calcolian y nos queda este IC3 que el pobre tierra trágame no sé qué hacer 204 y bueno llevamos un daño ya de 1538 seguimos avanzando con 800 con la mitad de más de la mitad de la vida es una cosa muy normal llevar más de la mitad de la vida en este punto vamos ganando 6-4 y avanzamos mirad qué bonito se ve la columna de tanques avanzando ya les queda solamente una Hamel como artillería por lo que tampoco la artillería es algo preocupante ya que nuestro blindaje reforzado está espaciado nos protege bastante del tiro de artillería entonces no es una cosa tan preocupante como debiera seguimos hacia adelante un poquito rápido y en este momento nos damos cuenta que el equipo enemigo nos ha entrado tanto por el flanco izquierdo como por el derecho por lo que ya la decisión de irnos a tomar capturar su base no es una no es una opción debemos de volver atrás con nuestros tanques super lentos y esa cuesta ahora vais a ver que el tanque se resiente vamos a una velocidad de 40 ahora mismo porque el llano este el llaneo llega hasta 30 y pico y ahora la subida vais a ver que 9 8 una velocidad de 8 lo cual pues se nota ¿no? una cosa muy buena que tiene el tanque también yo se me van viendo las cosas a la cabeza y la voy comentando la depresión del cañón es bestial bestial ese carnarvon se ha comido una 243 la depresión es bestial podemos hacer hold down en cualquier cambio de rasante y nos va a dar la ventaja siempre con la torreta que tenemos tan blindada tenemos siempre las de ganar en cambio de rasante gracias a la depresión que tiene el cañón es una depresión típica americana y se agradece es una muy buena depresión de cañón estamos ante un cañón que es un poco mejor que mediocre lo único que no me gusta es la penetración que tiene con munición pero bueno la depresión es muy buena el apuntamiento es muy bueno y el daño alfa es de un de un de un tanque medio ¿no? Carcolian se acaba de fundir al super persing enemigo miento a un carnarvon enemigo seguimos nos queda unos cuantos ahí ahora va a ocurrir aquí algo vale tenemos el 112 le penetramos me han tirado oro me han tirado oro le vamos a disparar a ese 112 228 volverá a tirar oro Carcolian se ha adelantado un poquito el T-34 lo acaba de hacer Morack a ese 112 pobrecillo mirad este es el fallo ahora mismo Carcolian está ofreciendo todo el costado del tanque le están disparando en toda esta este lateral o sea eso Carcolian es el error que te lleva la tumba amigo hay que encarar el super persing encararlo en este caso me puedo cubrir con su con su tanque no me supone ningún problema pero en el momento que yo tire hacia adelante debería de encararlo ponerlo recto hacia efectivamente hacia ello pero bueno me encargo del Tiger del Tiger 1 no quiero estoy usando munición premium y tras este tiro premium cargaré normal ha caído ese Tiger y nos quedaría el Tiger P con munición normal apuntamos a la zona que creamos que es más sensible abajo y bueno nos quedaría la artillería enemiga hemos sufrido una baja del pelotón pero bueno ya veis que esto es son cosas de las partidas en pelotón es normal que caiga 1 o 2 o incluso 2 o 3 pero bueno si la partida sale bien aunque caiga bueno después se después se gana pasta y se olvida ¿no? la artillería enemiga está por allí a lo lejos total o sea se la han cargado y esta ha sido la partida vamos a mirar ahora la tabla de puntuaciones victoria 96.420 créditos está muy bien 1.863 de experiencia y bueno lo que más me interesa ahora mismo bueno casi 3.000 de daño muy bien Xavi Hell también muy bien o sea 2 Super Pershing arriba es un orgullo para el tanque para los que tengáis ese tanque es algo que la verdad es que te sube ¿no? te sube el hype del tanque 1.720 daño bloqueado está también tremendamente bien y después de todo lo que hemos usado que incluso podríamos haber prescindido tanto del oro y haber tirado proyectiles normales hemos ganado una cantidad bastante razonable ¿no? entonces quiero que sepáis que esto es el Super Pershing está muy bien el tanque y en pelotón es casi casi imparable vamos a ir ahora al juego y vamos a hacer una partida de un solo jugador yo solo a ver que tal se me va y volviendo al garaje vamos a lanzar la partida que nos va a salir muy bien no sé no sé lo importante es que solamente nos ha metido un tier 9 un type 61 dos artillerías que me preocupan aunque el litraje espacial suele ser bastante bueno con ese tipo de de carros como son las artis y no sé si irme por la por la derecha o por la izquierda al principio voy a cargar oro ya podéis ver lo que he comentado que la penetración de la munición normal son 170 y con oro son 258 cañonaco de 90 milímetros este tanque o sea si hubiera estado bien la guerra os aseguro que los alemanes hubieran sentido pavor con sus con sus 88 milímetros de cañón frente a los 90 milímetros de este hubiera sido la balanza más más igualada bueno pues estaba por irme a la playa pero vamos a ir nadie va a la playa vamos a ir por aquí vamos a ir con el S6 el tanque la verdad es que es bastante bonito me gusta bastante la forma que tiene es que es la forma la clásica forma americana como podéis ver es muy agradable a la vista no como otros que tengo que la verdad es que son bastante feos como el type 5 japonés y bueno este ya digo tiene el chasis del Patton el Patton es un tanque que me encanta de hecho hay un tanque ya dicho ahora que estamos en la partida me gustaría tener el M60 y sé que no lo voy a poder tener jamás estoy enamorado del M60 es un tanque que se repartió en su día por el tema de las Clan Wars y tal y yo no tuve la oportunidad de tener ninguno porque en aquel tiempo yo ni siquiera tenía clan ya ha poquito tiempo jugando a World of Town por 2011 y bueno me hubiera gustado tener un Patton se queda madre mía ya tenemos ahí un Isu 152 que se ha declarado rebelde este T69 va a desaparecer de mapa en breve lo van a fundir ya le acaban de hacer Amorrag delante de toda mi cara no creo que sea inteligente seguir por aquí ya que el focus enemigo está dando en esta zona vamos a animar a que se retroceda ese y ese 6 por favor vente para acá que no queremos perder otro más madre mía como ha volado ese T69 es que ha sido terrible o sea yo estoy por cambiar el flanco de ataque es que somos también los únicos que estamos aquí madre mía acabo de cometer un error que es poner el costado del tanque pero bueno me ha tirado oro y me ha rebotado madre mía que ha pasado aquí que ha pasado donde me has dado alma de cántaro como ya sabéis el tanque he dicho que tiene muy buena depresión por ejemplo aquí en esta zona me viene estupendo porque hago así y puedo asomar está tirando oro ese T34-3 está tirando oro no le culpo porque yo también llevo oro pero realmente creo que él tendría más pos... hostia 808 tendría más posibilidades que yo sin usar oro ya que seguramente tendrá más penetración todavía no da un tiro como podéis ver esa Isu yo la perdono porque ha quitado una mosca cojonera se nos ha colado por atrás me caches en la mar tío me acaba de tirar oro me acaba de tirar oro pero a ver donde me ha dado a ver de momento que me ha dado arriba no, no me ha dado arriba donde me ha dado no, no ha avanzado avance a ver IS6 amigo te están dando con oro está disparando oro no te das cuenta tira para atrás donde me ha dado es que de aquí no me voy a mover al focus muy bien seguimos para atrás y ahora vamos a enfrentar un cdc que es bastante por culero vamos a trackearlo nos movemos porque los weak spots son bastante son bastante a esta distancia me puede va penetró la rueda la rueda vale trackeado de nuevo podemos dar la rueda vale rebota seguimos dándole la rueda porque es la única manera incluso voy a usar munición normal lo vemos ataquear munición normal ya veis que le penetra dentro a todo a ese tanque y bueno no voy a avanzar que venga a él lo he dejado muy tocado me vienen por atrás que pena que pena que pena que pena me van a coger por el culo me van a hacer papilla pero antes vamos a acabar con ese y bueno aquí se acaba la partida de acuerdo ya podéis ver que el tanque está muy bien el super pressing hemos perdido porque me ha tocado un equipo que que en fin ya habéis visto primero que no se ha podido avanzar por el flanco izquierdo porque es que no se podía era totalmente inaccesible debido al fuego enemigo y nos han intentado coger por la espalda en dos ocasiones mínimo por no decir tres incluso hasta tres ocasiones nos han metido por la espalda bueno ha sido una derrota pero la voy a poner la subo aquí a youtube porque porque no porque hay que poner siempre las mejores partidas en replay pues no esta es la partida que ha tocado es lo que hay y quiero que me deis vuestra opinión me gustaría que en los comentarios me dijerais que opináis de esta partida que he podido fallar que es lo que ha pasado con el equipo porque tampoco quiero parecer loco y hacerme yo mis propias sacar mis propias conclusiones ¿no? entonces me gustaría que que me dijerais que os apareció la a ver que me ha aparecido la partida ¿no? quiero ver como acaba este pequeño Rue es interesante no me imagino haciéndose la partida ni mucho menos porque sé que la partida ya está perdida está un tiro el pobre ¡buah! a dos tiros el T54 se lo va a merendar efectivamente vamos a pasar a la pantalla de puntuaciones ya veis 60.000 créditos usando oro se me ha quedado en 14.000 ya que el oro me ha hecho gastar unas 35.900 pero está muy bien bloqueado 1.200 por el blindaje 1.961 de daño causado 11 proyectiles disparados y los 11 han sido en el blanco y 10 de ellos penetraciones hemos quedado terceros el Rue ha hecho bastante daño se ha hecho una buena partida la Isu por supuesto se ha hecho el cañón que tiene lo que le corresponde y nosotros hemos hecho un daño razonablemente bien para el tanque que somos y la situación en la que nos hemos visto envueltos poco más que decir un tanque muy bueno espero que os haya gustado el vídeo que si os ha gustado el tanque os lo compréis va a desaparecer de la tienda premium así que pensáoslo bien en cualquier caso no creo que sea un dinero mal gastado sino que se disfruta bastante y más en pelotones muchas gracias por ver este vídeo si os ha gustado le dais like os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra